Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la diferencia entre un freelance y un emprendedor. Radica principalmente en la forma en que desarrollan su actividad profesional. Un freelancer es una persona que ofrece sus habilidades y servicios de forma autónoma, trabajando de manera independiente para diferentes clientes. Pueden ser contratados por proyectos o por periodos determinados de tiempo y suelen tener varias fuentes de ingresos trabajando para diferentes clientes a la vez. Los freelancers son responsables de encontrar sus propios clientes, establecer sus tarifas y gestionar todas las tareas administrativas relacionadas con su trabajo. Por otro lado, un emprendedor es alguien que crea y desarrolla su propio negocio o empresa. Son personas que identifican oportunidades de negocio, desarrollan una idea o producto innovador y están dispuestos a asumir riesgos para llevarlo a la realidad. Los emprendedores suelen tener un enfoque a largo plazo y buscan crear una empresa sostenible y rentable. Para lograrlo, pueden necesitar contratar empleados, construir una marca, buscar inversores y tomar decisiones estratégicas para hacer crecer su negocio. En resumen, mientras que un freelance trabaja de forma independiente ofreciendo sus servicios a diferentes clientes, un emprendedor crea y desarrolla su propio negocio a través de una idea o producto innovador. Si quieres conocer más sobre nuestro negocio, suscríbete y contáctanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!